Mi nombre es Milagros Álvarez Colodrero, soy artesana textil, trabajo con las técnicas de telar, cestería y tintes naturales principalmente. Aprendí a tejer a los 17 años y desde ahí fue un camino de ida sin retorno. Cada vez se abren más bifurcaciones y bueno, y ahí ando, ¿no? Como transitando este camino. Este ovillo lo hizo Hermela Balmaceda, una tejedora sanjuanina de iglesia. Yo se lo uso para, bueno, primero me parece un objeto muy preciado. Me gusta tener elementos de la tejeduría de otras tejedoras, sobre todo cuando tienen tantos años en el oficio. Hermela me preguntó para qué lo usaría, si ella me lo daba. Y le mostré una partecita de mi trabajo, de lo que estoy haciendo en este momento, que son unos collares en fibras vegetales. Y le pareció muy interesante. Entonces, en algún momento, cuando me pueda desprender de este huevito que contiene todo el universo, lo voy a hacer un ornamento en telar. Yo soy una, así como coleccionista compulsiva de lana. No es que pienso que voy a hacer algo, entonces necesito esta lana, sino que, cuando veo lana, digo, veo sus diferentes formas de estar hilada, el animal del que proviene, el lugar en el que fue hilada, o vivieron esas llamas, ovejas, alpacas, digamos, las personas con las que me vinculo. Yo uso la lana que uso para trabajar, generalmente, o en la mayoría de las veces, se la compro directamente a las hilanderas. Entonces, voy viajando por distintos lugares y, bueno, son hilos cargados de historia, ¿no? Entonces, los tengo después en mi taller. Y cuando quiero ponerme al telar o cuando tengo ganas de hacer algo, ahí puede pasar dos cosas. O el material es necesario pensarlo de antemano, por ejemplo, en el telar, y entonces ahí elijo una lana bien retorcida para la urdimbre y después puedo jugar con la trama, con cualquier otro hilado. O, de pronto, tengo ganas de tocar esa lana, de trabajarla, y entonces ahí la lana misma me va llevando por un lugar, como pasó con este cuenco, por ejemplo, en donde estaba esta lana tan rústica, ¿no? Así como un gesto mínimo de retorcido y quise hacer esto y hice esto, digamos. Así es como una elección un poco bastante sensible, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!